El presidente electo Andrés Manuel López Obrador sostuvo que el nuevo régimen nos perdonará. Sí, es un perdón, es un perdón, así. Eso es lo que se está planteando, decirle al pueblo de México, punto final, que se acabe la historia trágica, horrenda de corrupción e impunidad, que se acabe la política antipopular, entreguista y que comencemos una etapa nueva y que ya inicie una nueva historia, dijo el tabasqueño. ¿Te puede interesar? ¿Hay plagio en el nuevo logotipo de la CDMX? Esto es lo que se sabe después de realizar una ofrenda en el lugar en que fueron asesinaros Francisco I. Madero y José María Pino Suárez, próceres de la Revolución Mexicana, explicó que los casos que ya tienen un proceso en curso, no serán detenidos y recibirán su eventual castigo, sin embargo, no habrá archivos expiatorios. No es darle la orden al Poder Judicial o al Poder Legislativo, que son independientes, de que se detengan procesos que se han iniciado por delitos de corrupción, todo lo que esté en curso se tiene que concluir y la autoridad competente lo tiene que resolver te puede interesar, cuando pagan el aguinaldo. Aquí la información López Obrador comentó que para ser justos se les perdonará, ya que, tendrían que castigar a todos, empezando por los de hasta arriba, no solo los recientes. Si se operará por eso, si somos honestos, tendríamos que empezar por los de arriba, y no solo los de ahora sino tiempo atrás y los que se cometan a partir de que inicie su gobierno, serán sancionados, empezando por el Presidente de la República. ¡Gracias!